Nos encontramos en la clínica popular Rafael Azuaje en Guaná, Estado portuguesa, recibiendo por segunda vez Misión Milagro Infantil, donde estamos hoy atendiendo a nuestros niños y niñas con las consultas de valoración y captación preoperatoria. Niñas y niños que en este momento presentan dificultades en sus vistas con extravismo y gracias al presidente Nicolás Maduro, el gobernador primitivo señor, alcaldes y alcaldesas de Revolución y sobre todo el Ministerio para la Salud estar enojando nuevamente respuesta quirúrgica y así devolver la felicidad a todas las familias portugueses que en este momento tienen niños con esta patología en su casa. Totalmente era único, solamente posible en Revolución y en portuguesa. Seguimos demostrando que trabajamos por el bienestar colectivo de nuestro pueblo, porque nuestro compromiso también en la salud es contigo.